¿Qué tal? Bienvenidos a un módulo más de Academia Numismática, donde pues hemos estado viendo de manera afortunada, yo me siento muy muy afortunado por todo este cúmulo de conocimientos que hemos estado adquiriendo, gracias, gracias a Carlos Amaya, quien inició con esta, fue quien inauguró este proyecto Academia Numismática, lo desarrolló de manera muy vasta, muy padre, nos fue llevando de la mano, y a ellos eslabonó pues el anterior módulo de Luis Gómez Wulsner, quien también este, uf, pues de manera muy didáctica, y yo la verdad aprendí muchísimo, lo confieso, y se lo reitero encarecidamente, sigo siendo un alumno, ¿por qué? Porque no me quiero colgar el título de investigador, de historiador, de académico, de profesor, sino que yo encantado de seguir aprendiendo esto que es la numismática, entonces pues les tenemos una sorpresa muy especial, porque como lo habíamos anunciado entre paréntesis, pues se junta este proyecto, otro de los grandes numismáticos de nuestro país, Un Orgullo de México, y que pues obviamente es conocido a nivel internacional, me refiero a Ricardo de León Tallavas, a quien le damos la bienvenida, hola Ricardo. ¿Qué tal? Buenas, un placer estar contigo, con ustedes, agradeciendo tremendamente el espacio y este proyecto que se suma de charlas numismáticas, que son realmente unas ideas brillantísimas, y muy ad hoc en lo que estamos viviendo con esto de la pandemia, donde estamos más entretenidos con las cuestiones de redes sociales. Carlos, a nombre de todos nosotros los que hemos participado aquí, muchísimas gracias por unirnos en este proyecto y en estas ideas. No, hombre, el agradecido soy yo que se hayan sumado, porque bien lo hemos platicado, Ricardo, fuera de micrófono, ya sea en una cena, en un café, en donde hemos coincidido, en algunas exposiciones, donde has sido tú conferencista, en fin, siempre lo habíamos platicado fuera de cámara, fuera de micrófono. Oye, pues es que últimamente se ha estado denostando a la numismática como tal, entonces, pues ¿qué hacemos? Y es ahí donde estamos, de cierta forma, pues convergiendo en esta idea de aportarle algo, de rescatarla, y pues afortunadamente se han sumado varios numismáticos, con todas sus letras, así lo digo, numismáticos, como tú, Ricardo de León Tallavas. Entonces, el agradecimiento, discúlpame que te corrija, es de mí, para ti. Hombre, gracias. ¿Qué te parece si empezamos, caballero? Pues sí, precisamente Ricardo se viene aquí ya integrando, y él va a retomar, va a eslabonar, va a vincular esto que había mencionado Luis en la anterior disertación, en el anterior módulo académico, que hizo relación a la moneda natural prehispánica, y un poco a la fundación de la Casa de Moneda de México, y tocamos un poquito las monedas de Carlos y Juana, las metálicas ya. Entonces, Ricardo viene aquí, de esta manera, retomando esto, y va a iniciar con su módulo, el cual él ha intitulado, Notas de la Casa de Moneda de México. Adelante Ricardo, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bien, pues, estando en la oportunidad de escuchar las hermosas, enormes y geniales enseñanzas que nos brindó en el módulo anterior el doctor Luis Gómez Uchner, uno de los dilectos amigos de quien me aprecio tener, pues voy a tener la oportunidad de acompañarlos, pero voy a seguir su ejemplo en quitar mi cámara, precisamente para evitar que se pueda, de alguna manera, evitar la imagen completa de lo que es esta conversación, esta plática. Bien, vamos a empezar a hablar precisamente de estas notas de la Casa de Moneda de México. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que esto entra? Pues tengo el honor de participar en la Academia Numismática, precisamente, en el módulo número 9, o en el capítulo número 9, que estará presentándose hoy, 26 de febrero del año 2021, y pues vamos a empezar a iniciar, precisamente, ya no con las monedas naturales que estaban antes de la conquista, porque ese tema lo ha tocado extraordinariamente y profesionalmente bien Luis Gómez Uchner. En esta ocasión, yo voy a empezar, precisamente, a hablar de la Ruta de Colón. Pero antes, quiero empezar a dar un agradecimiento a un chaparrito, a un hombre bajito, de apenas unos 60, delgado, de cara regular, que es una eminencia. Este caballero, Jorge Proctor, ha sido el caballero que más ha transformado la numismática latinoamericana contemporánea, porque gracias a él, hemos podido encontrar un montón de lógica en los documentos que nadie, antes que él, había tenido oportunidad de ver. Inspirado, obviamente, por Glenn Murray, que es el otro caballero que me acompaña en esta imagen, el día que nos conocimos en una exposición que tuvimos los tres en Orlando, hace algunos años. Bien, pero no estamos aquí para hablar de estas personas, sino de lo que pasó con nuestra monedación. ¿Quién pagó el viaje a Colón? Todo el mundo conoce la respuesta. La reina, la reina de Castilla, Isabel. Ahí está el documento firmado por Yo la reina, donde ella está avalando precisamente que Colón tenga todo lo que él había deseado. Era un proyecto muy ambicioso, y de esto no voy a entrar ahorita, pero nadie lo quiso antes que los reyes españoles. Se le ofreció en 1481 a la corona española, de ahí se fue a la francesa, luego a la británica, después a la portuguesa, todos les dijeron que no, se fue con el papa, también le dijo que no, y regresó eventualmente con los reyes españoles. La idea de que ella empeñó sus joyas y todo aquello, aparece de este escritor e historiador norteamericano, Washington Irving, y este señor fue el que inventó todas esas cosas. No hubo joyas empeñadas, no hubo absolutamente nada de eso, si hubieron tres carabelas, pero estas fueron sufragadas por el municipio, por el ayuntamiento del puerto de Palos, que pagó un millón de maravillías por la construcción de estos tres barcos. Bien, aquí vemos la carátula de lo que fueron las capitulaciones de Santa Fe, donde la reina de Castilla precisamente está permitiéndole a Colón que vaya y haga un viaje de reconocimiento. Cristóbal Colón fue la primera de las personas a quien en toda Europa y en la historia de nuestro mundo, se le había autorizado para que hiciera monedas en caso de encontrar metales en el lugar donde fuere. Esto ocurrió en 1492. Esto de que la reina firmara precisamente este decreto es lo más importante que nos pudo haber ocurrido a nosotros porque legalmente no nos convertíamos en parte de Aragón, nos convertíamos en parte de Castilla. De ahí que en las monedas aparezca este diseño de un escudo simplificado que era precisamente el de Juana, Juana de Castilla. Vamos a hablar de ellos en un minuto más. Aquí vemos una de las monedas que se utilizaron en la época de que Colón vino para acá, para el nuevo mundo. Esto es muy importante para nosotros, porque cuando se habla en los códices y en los recuentos de conquista, nunca se dicen los extremeños hicieron esto, siempre dicen nosotros los castellanos, porque en el momento de venir a América, todo mundo se convertía en parte de Castilla. Bien, el escudo que utilizaban las monedas españolas es un escudo que nosotros conocemos de sobra. Viene el escudo de Castilla. Isabel era la rica. Isabel era precisamente quien aportaba el dinero y el territorio mayoritario de lo que es ahora España. Pero el que traía el apellido y el que era el carita, pues era este Fernando el Católico. Él era de la familia de los Habsburgo. Bien. El reverso de la moneda es con las leyendas que conocemos nosotros. Habla de que son rey y reina de Castilla y León. No hablan de España porque España no existía como tal en el concepto como nosotros lo conocemos. Ahí aparece un yugo, una yunta por Isabel. Este emblema que estamos nosotros viendo, ella lo escogió para su esposo. Y esta es una de las cosas que a mí me agradan porque cada una de las monedas que vemos nosotros de España en esta época, hablan de cómo el esposo alababa a la esposa y la esposa alababa al esposo en un diseño. Utilizaron su letra inicial para este diseño. Fernando utilizó la yunta o el yugo porque una esposa es quien ancla al hombre en la tierra de una manera u otra. Isabel escogió las flechas unidas por un nudo por el nombre, por la inicial del nombre de Fernando, refiriéndose al nudo gordiano, que no voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo, pero que es muy importante porque trataba de alabar la inteligencia de su marido. Bien, aquí tenemos a Castilla y León, que son emblemas que vamos a ver nosotros en nuestra moneda. En el momento en que se hace el descubrimiento de América, en el momento en que esto sucede y que empieza a hacerse una ruta comercial, lo primero que se prohíbe es que se exporte nada de España. La idea de los reinos recién descubiertos es para ser explotados y traer esas riquezas a España. Eso queda claro desde el principio. Sin embargo, cuando, aún a pesar de que no se permitía que se trajeran productos de España, pues no falta el abogado de la época que dijera, pero espérenme tantito que no somos Castilla, pues si somos Castilla somos parte del mismo reino. De esa manera podemos salir y entrar y lo que fuera. El rey y la reina no pudieron, no supieron qué hacer legalmente al respecto y tuvieron que aguantarse con esta situación de cuando alguien trataba de pasarse de listo. Sin embargo, lo que sí pudieron hacer es dar la paridad de las monedas de plata contra las de cobre. En el momento en que una moneda de plata llegaba a España, valía diez maravillies más que cuando la dejaba. Esto lo hacían para hacer el influjo de plata. Se estaba alterando la calidad, es decir, el balance entre el cobre y la plata, pero no se lastimaba la paridad entre la plata y el oro. De esta manera, estaban trayendo un metal que era tremendamente necesario para el comercio en España, que era la plata por ser la moneda menuda. Muy bien. En el año de 1505 ocurre un evento fenomenal que nadie ha mencionado jamás en sus libros por la simple y sencilla razón de que no se había encontrado el documento o no se había mencionado, o si se mencionaba, se había puesto de una manera diferente. Luis Gómez Ulsner, en el capítulo anterior, hizo una referencia tremendamente cierta. El señor dijo, la historia es algo evolutivo, es algo dinámico, es algo móvil, es algo que se mueve. Y esto es completamente cierto por la simple y sencilla razón no de que la documentación no existiera, sino que o no se había encontrado o se había mal interpretado y ahora se le está dando un cariz distinto. En este documento en particular, firmado por el rey, se habla precisamente de que se va a empezar a hacer una moneda específica para el nuevo mundo. Esta moneda específica para el nuevo mundo iba a ser diferente que la que corría en España. Vamos a ver el porqué de este cambio, pero primero tenemos que saber cuál es la primera moneda que circuló acá en el nuevo mundo. Y esto a mucha gente le va a sorprender porque todo mundo supone que las primeras monedas que corrieron fueron las de México en 1536. Mentira total. Vamos a hablar precisamente de arreglar un poco esa historia oficial que se ha hecho antes. Veamos las monedas españolas antes de entrar en las diferencias porque necesitamos comprender cómo funcionaban y cómo se veían antes de llegar acá. Fíjate bien cómo empiezan las monedas con la cruz a las 12 y tienen la misma leyenda o casi la misma leyenda. Pero lo más importante y sorprendente de este diseño en dos casas de moneda, la de Sevilla y la de Granada, es que mientras la casa de moneda de Sevilla pone las flechas en una forma vertical, la casa de moneda de Granada lo pone a la derecha en una forma horizontal. Esto te dice que los diseños y las monedas no eran tan fijas ni tan rigurosas como uno las imagina hoy. Que empiezan que si las mulas, que si las variantes, que si las otras cosas. Aquí no era tan rígido y no era tan difícil de entender mientras llevaran la simbología que se había requerido. Bien, esto es el cambio que se había hecho. Habían tomado el diseño de la casa de moneda de Granada que era la más importante entonces, junto con la de Sevilla y después saldría la de Segovia con el ingenio y en medio de estos dos diseños se puso una F coronada. A este diseño de la F coronada es al que me refiero cuando hablo y aseguro que fueron las primeras monedas que corrieron en el nuevo mundo a partir del año de 1505. Estas piezas de la F coronada en toda la literatura se manejan como mandadas exclusiva, específica y enfocadamente a la isla de Santo Domingo en lo que es ahora República Dominicana y esto no es cierto. Vamos a ver algunos documentos después. Aquí vemos esta pieza acuñada en Sevilla pero la mayor parte de ellas fueron hechas de manera particular en Burgos, etcétera. ¿Por qué se hizo este diseño en particular? Número uno, para controlar el influjo de moneda que de España llegaba al nuevo mundo y número dos, para que quien lo hacía de manera privada con permiso de la corona tuviera oportunidad de tener algún cierto margen de ganancia pero tenía que pagar el quinto real por hacer estas piezas. De esta manera era un ganar, ganar, ganar para todo mundo. Obviamente el producto cuando llegaba a América pues estaba ya muy inflado. Bien, y aquí vemos que el escudo que se envió era justamente el escudo completo porque en esta empresa sí estaban inmiscuidos los dos reyes, Fernando e Isabel. Muy bien, también se mandó cobre porque como decía Luis, las monedas de plata eran carisísimas y eran valiosísimas. Tenían un poder adquisitivo impresionante. Entonces, también se tuvieron que mandar monedas de vellón y estas monedas, la superior izquierda que está más verduzca es la que se mandó para acá y tú dirás, pues espérame tantito, son iguales. En efecto, se parecen pero no son exactamente iguales y vamos a ver la diferencia. Aquí vemos que la pieza esta fue hecha en cuenca, se alcanza a ver la letra C pero por el reverso aparece la F coronada con la Y de Isabel y en las monedas españolas nada más aparece la Y. La F aparece en una cara, la Y en la otra. En las monedas que se mandaron para América tenían la F coronada por enfrente y la F y la Y coronadas por el reverso. Son piezas y ahí se ve la B de Burgos debajo del monograma de Fernando y de Isabel. Bien, esto no es nada nuevo. También lo vimos nosotros cuando se hacen conquistas, perdón, liberaciones como se dice en la historia oficial norteamericana de países. Los norteamericanos cuando se apropiaron de las Filipinas empezaron a hacerles monedas en fecha muy reciente. Lo mismo sucedió con Panamá y Costa Rica. Así que no es un concepto que no sea ajeno en nuestra modernidad porque tiene que ver todo esto con México. Todo esto tiene que ver con México porque estas monedas llegaron a nuestro país. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un acta encontrada en el Archivo General de Indias en Sevilla donde habla que el cabildo que se estableció, el primer ayuntamiento que se establece en tierra continental en el Nuevo Mundo no sucede en Veracruz como mucha gente supone sino en Panamá y fue el ayuntamiento de Santa María la Antigua de Dairén. Este ayuntamiento se establece diez años antes que el de Veracruz. Bueno, realmente no hay. Pero la diferencia es que este ayuntamiento desaparece entre 1513 y 1520 es despoblado y reubicado en otro sitio. Sin embargo, el ayuntamiento de Veracruz es el ayuntamiento continental que ha continuado con longevidad desde el 22 de abril de 1519 que se establece y hasta el 24 de abril de 1519 y hasta el día de hoy. en este año de 1519 estaban completamente arruinados en Veracruz y solicitaron a su majestad que les mandara dinero y obviamente cuando el rey recibió esta petición sueltó la carcajada y dijo jamás en tu vida no existe nada organizado en esas tierras yo no le pienso meter un quinto más hasta que no se pacifiquen las tierras, etcétera. Sin embargo, eventualmente estas monedas de la F coronada llegaron a México. ¿Cuándo llegaron a México? Fueron enviadas de Barcelona a México en ruta de Santo Domingo y Cuba en el año de 1523. Aquí se habla precisamente de que estas monedas fueron enviadas y alguien dirá bueno, pero eso no significa que hubieran circulado con nosotros. Bueno, los envíos se hicieron en varias ocasiones como estás viendo aquí y habla de que era un envío regular de alguna manera con años de diferencia, etcétera, pero el comercio ya estaba de alguna manera fincado entre México, Centroamérica y las Islas del Caribe. Aquí vemos exactamente la evidencia de que estas piezas hayan circulado. En el celulario de Puga habla en mayo 30 de 1535 apenas 19 días después de haber sido firmado el decreto en España del establecimiento de la Casa de Moneda de México donde ya hablaba precisamente de que estaban circulando monedas y cuál era la paridad y el valor que se estaba haciendo. Y esto es muy importante para nosotros porque si bien es cierto que nosotros hicimos la primera moneda en el Nuevo Mundo no necesariamente significa que nosotros hubiéramos hecho de alguna manera la primera moneda circulante en el Nuevo Mundo. Luis habló extraordinario y magníficamente de lo que fueron las achuelas de cobre simplemente las voy a mencionar aquí como uno de los medios alternos y simultáneos de pago. Se hicieron de diferentes formas se cree que se han hecho en diferentes épocas hasta el siglo XVII y fueron mencionadas como Luis atinadamente mencionó en la cuarta carta de relación al rey. Eventualmente fue en leal como dice Luis quizás llegó a convencer al rey español de que hiciera el establecimiento de una casa de moneda en México y es aquí donde empezamos nosotros a hablar de nuestra historia. Antonio de Mendoza como bien lo señaló Luis no fue un accidente que fuera declarado primer virrey de la Nueva España. Antes de que llegara Antonio de Mendoza esto se llamaba y se conocía como Reino de Indias cuando llega en octubre de 1535 Antonio de Mendoza llega como título de primer virrey y les anuncia que creen ya somos virrey nato y se va a llamar de la Nueva España. Oh fenomenal hemos subido de categoría. Muy bien este señor había sido administrador de la Casa de Moneda de Granada y conocía a la perfección exactamente cómo funcionaba esa seca de esta manera tenía toda la experiencia y tenía toda la oportunidad de poder hacer el establecimiento de una casa y el decreto decía para que se le abre moneda de plata y vellón. Antonio de Mendoza había sido ya declarado como virrey desde 1529 pero por angas o mangas el señor tardó siete años en que bueno seis años en que aceptara este cargo y pudiera salirse de España. Muy bien vamos a hablar del decreto de 1535 y es aquí donde me encanta tener la oportunidad de estar del otro lado de la posición que tiene mi querido y directo amigo Luis Gómez Uichner referente a la fundación de la Casa de Moneda de México. Luis en su magnífica disertación anterior habló de que él creía que la tradición decía que era Isabel de Castilla quien había firmado ese decreto y especificaba que la redacción hablaba de nuestros abuelos y nuestros padres y obviamente Isabel de Portugal que era quien nosotros pensamos con mayor crédito que pudiera haber firmado este decreto fue quien pudo haberlo firmado Luis sustentó su posición ahora me va a tocar a mí sustentar la mía dejando al lector o a la audiencia que nos haga el favor de tomar su propio criterio Luis mencionaba que el decreto mismo hablaba de que eran nuestros padres nuestros abuelos y firmaba como yo la reina en las monedas se habla que aparece Isabel perdóname Juana de Castilla o Juana la Loca Juana la Loca tuvo una historia tremendamente poderosa fue una mujer muy influyente ella tuvo desaveniencias con su padre Fernando el Católico y eventualmente ella empezó a mostrar demasiadas ideas que eran demasiado avanzadas para su época entre otras cosas ella se atrevió a mencionar su opinión en muchos en muchos asuntos pero el punto más básico en el que yo me aferro para decir que no fue Isabel quien firmó este decreto sino que fue Isabel Juana la Loca sino que fue Isabel de Portugal que era la esposa de Carlos V son los siguientes evidencias Carlos V no se encontraba en España cuando esta situación se dio de establecer la casa de moneda porque estaban los árabes en la idea de una reconquista de España y él tenía que irse a África a combatirlos y quitarles cualquier idea de reconquista en España dejó encargada a Isabel de que cualquier cosa que ella decidiera lo haría en nombre del rey entonces la redacción del documento debió ser a nombre de su esposo no a nombre propio porque ella estaba actuando simplemente como un poder como una firma por poder representando a alguien más entonces esa persona no puede declarar en forma particular si ella no es a quien se representa tenía que representar a su esposo muy bien ¿cómo es posible que no pudiera haber sido Juana? años antes de todo esto Juana tenía 10 años de estar metida en una más de 10 años de estar metida en un convento por sus ideas y a Juana se le presentaron en una revuelta que se hizo en contra de su hijo Carlos V que fue la revuelta de los comuneros y llegaron ellos hasta el convento y le dijeron señora necesitamos de vuestra firma para representar a usted y a sus intereses porque lo que están haciendo este su padre y su hijo es un relajo en Castilla y ella se niega y dice yo no pienso tomar autoridad de gobierno porque en el momento en que yo firme esto me sacan del convento de la vida que yo estoy llevando muy tranquila y yo no quiero tener que ver en caso de estorbarle a mi propio hijo en estos menesteres que casualidad que 10 años después llegan le tocan la puerta y le dicen señora queremos que nos firme este decreto que es el más importante pues obviamente que no es mi opinión que quien firma esta fundación de la Casa de Moneda de México la hace Isabel de Portugal y por eso firma yo la reina en aquella época justo como ahora había cuatro reyes bueno tres porque ya había muerto Isabel de Castilla estaban Fernando el Católico como rey de España estaban Juan a la Loca como reina como reina de España y estaba Carlos Quinto como rey de España ahora tenemos a Juan Carlos a su esposa Sofía a Fernando séptimo y a su esposa Leticia como cuatro reyes de España bien todo el mundo estamos cotejados con la idea precisa de que se establecieran las casas de moneda de México Santa Fe y de Potosí esto es una anacronía esto es un error es imposible que el documento que ha sido repetido en tantos libros modernos haya tenido esta redacción por la simple y sencilla razón de que la Casa de Moneda de México que fue la primera que se establece en 1536 y la Casa de Moneda de Potosí que fue la que siguió tenía 30 años de diferencia entre una y otra no se habían siquiera descubierto los reinos de que son ahora de la Gran Colombia el nuevo reino el nuevo reino en Sudamérica sino hasta 30 años después ¿mande usted? Granada el nuevo reino de Granada gracias muy gentil se me fue completamente el nombre y este lugar del nuevo reino de la Granada precisamente aparecería hasta 1565 entonces mi pregunta es ¿cómo es posible que pudieran tener una máquina del tiempo y saber lo que iba a suceder después? la situación sucede que esto es una recopilación hecha en 1590 que todo el mundo se ha referido y para abreviar los tres establecimientos de las Casas de Moneda como tenían más o menos el mismo tipo de instrumento es que se suman todas en el mismo pero es un error en el establecimiento de la Casa de Moneda de México exclusivamente se habla de la Casa de Moneda de México y ahí mismo se dice que se iba a hacer moneda de plata y Bellón pero se hace la prohibición inmediata la moneda de Bellón tenía una brisna de plata y de eso vamos a hablar en un minuto se especificaba que no se iba a labrar oro que se iba a mandar en barras el rey no quería que nadie se metiera con su oro la quinta parte le correspondía a él y no pensaba hacer otra cosa Juana era reina de Castilla independientemente de que estuviera loca o no de que estuviera metida en un convento o estuviera en un palacio de que estuviera dictando normas o estuviera rezando el rosario la señora por su vida y por su derecho propio y divino como se decía entonces era la reina de Castilla y de España entonces por eso es que aparece su nombre en las monedas y no el de Isabel Isabel nada tenía que hacer con las monedas es como actualmente la reina Isabel II de Inglaterra no pone a su esposo que es en teoría el rey porque no es un rey es un consorte son dos cosas distintas bien jamás fue declarada ella loca por ninguno de los juicios que se le hicieron y se le hicieron dos bien vamos a regresar un poco ahora al nuevo mundo donde justamente aparecen unos diseños que nosotros hemos visto en nuestras monedas desde hace mucho tiempo pero donde aparecieron por primera vez no aparecen en México no aparecen las dos columnas en México sino en Castilla del Oro que es ahora Panamá y ellos aparecen en los sellos oficiales como Plus Ultra y esto obviamente nosotros sabemos que tiene dos letras erradas nosotros lo conocemos como Plus Ultra y así fue llamado a partir de 1525 11 años antes de la fundación de la Casa de Moneda de México muy bien más o menos así se debió ver el sello que mandaron a la Nueva España y este diseño que ha sido descrito en algunos libros como el Cedulario de Puga nos rememora las doblas que se utilizaban en España con anterioridad a la salida de Cristóbal Colón muy bien esto es el diseño que se tenía en Castilla del Oro entre 1519 y 1525 y estas dos columnas iban a aparecer como el emblema de nuestra primera monedación estas dos columnas representaban un punto importante en nuestra geografía el estrecho de Gibraltar España era la última frontera conocida del hombre no existía más allá se decía que después al oeste se encontraban los monstruos marinos que iban a acabar con todos los que se atrevieran a irse donde se acababa el mar no porque pensaban que la tierra era plana sino porque pensaban que no tenía fin y esta leyenda fue esculpida en plata y precisamente esta es la leyenda que nosotros vemos en nuestra moneda primitiva o la primera que se hizo en todo el nuevo mundo ya empezamos a hablar de los diseños y se decía como perfectamente lo explicó Luis y mostró el documento que se tenía que poner una M pon atención a esto la M es desde 1535 y hasta el día de hoy el emblema señalado para designar a México bueno y dónde salió la O ya veremos en un minuto y sabremos la razón aquí vemos que hasta ahorita en lo que va a la redacción se dice que iban a tener dos columnas y tenía una M una M perfecto bueno y qué más le vamos a poner pues los elementos lógicos ¿verdad? un dato rápido todos la Casa de Moneda de México cuando fue establecida no se hizo de una manera oficial no iba a ser el rey el que estuviera acuñando para sí el rey no tenía ni dinero ni las ganas ni el tiempo para andarse preocupando por hacer monedas no pensando que se iba a hacer tanta cantidad de moneda la que se iba a encontrar en México así que él simplemente dio los derechos para que se estableciera una Casa de Moneda y todo eso se hizo de manera particular él daba la concesión de quien iba a ser el director el administrador el todo lo demás y todo eso se ponía abierto a subasta ojo no eran los más aptos los que llegaron sino los que tenían mayor dinero para poder comprar los cargos el primer ensayador todo el mundo lo conocemos fue Francisco del Rincón y el señor fue el que apostó y fue el señor al que le dieron este título sin embargo cuando pasan los primeros dos años en 1538 él trata de conservar los derechos de la fundición del ensaye es decir quien avalaba que en toda la plata que estaban metidas en las monedas tenían la misma calidad de plata la misma pureza y fue y se quejó contra el virrey Antonio Mendoza dijo oye compadre ¿qué pasó? llegamos contigo estamos empezando un reino no empezamos a hacer toda la producción como porque tuvimos que empezar de la nada y ahora tú nos estás corriendo para que venga venga el otro a cosechar lo que nosotros hicimos no seas gacho oye pues ayúdanos con algo y el pues el virrey lo máximo que pudo hacer fue turnar sus quejas al rey y el rey volvió a soltar la carcajada y dijo ¿quién demonios te piensas tú que eres? yo ya hice mi subasta yo ya recibí mi dinero y el señor que se va a quedar a cargo en lugar de en lugar tuyo es Pedro de la Membrilla ahora si el señor quiere subarrendar el puesto y te lo quiere subarrendar a ti bueno pues ya será cosa de ustedes como particulares ¿verdad? pero quien se a quien me va a dar cuentas a mí va a ser Pedro de la Membrilla independientemente de quien subarrende su negocio y este es precisamente el inicio de nuestra pesadilla todo el mundo concretó desde 1930 que empezó Prado a escribir sobre esto que el primer ensayador fue Francisco del Rincón porque no tuvo ninguna alternativa de nombre pero al momento en que se empiezan a poner los nombres de propietarios y las monedas no encajan los nombres ¿por qué no encajan? porque todos ellos subarrendaron el oficio de la moneda en México de esta manera aparece el nombre de un ensayador que ni siquiera estuvo en México como Pedro de la Membrilla jamás pisó México nunca muy bien Luis Gómez habló muy bien del grabador de cuños Antón de Vides no pienso redundar más en esta información y Antón de Vides trajo consigo los punzones de España ciertamente pero los cuños que estaban en blanco los cerró aquí y los grabó acá haciendo las monedas con los grabados hechos en el Nuevo Mundo es decir en México estas son las letras con las que él vino del Nuevo Mundo perdóname al Nuevo Mundo no tenía que hacer el abecedario completo porque había letras que lo iba a ocupar entonces con estas letras el señor puso las leyendas que estamos viendo nosotros en nuestras monedas y aquí vemos Carolus et Johanna Reges Reges Hispaniarum et Indiarum Rex que en latín que era el lenguaje culto la lengua franca de entonces decía Carlos y Juana por la gracia de Dios reyes de España de las Españas y de las Indias nota como se habla de las Españas esto de las Españas es porque en un principio se hablaba de que había la España de Isabel y la España de Fernando pero después empezaron a interpretarlo con que no eran las Españas porque era la España del Nuevo Mundo y la España del Viejo Mundo no luego empezaron y entonces se hizo un relajo lo importante es que esto dio la oportunidad abierta para que todo el mundo pudiera interpretar esto de las Españas como mejor le pareciera en el periodo que mejor le pareciera Luis Gómez Ulsner habló de Nesmith y de su libro el cual ha sido reimpreso en fecha reciente y él menciona con toda este certeza que ahí se hablan de muchas de las variantes que se han descubierto hasta ahora haciendo algunas este añadiduras sin embargo esto no habla de que todas las piezas han sido ya clasificadas con todas las variantes etcétera por de manera alguna no no es ni siquiera el pálido reflejo de lo que hay allá afuera vamos a ver algunos ejemplos en unos momentos muy bien los cuños fueron terminados las monedas fueron terminadas la primera denominación que se hizo sin lugar a dudas debió haber sido la de un real se habían autorizado las de cuarto medio uno dos y tres reales como bien estableció Luis las de dos y tres reales se confundían mucho es mi opinión que la primera que se hizo fue de un real porque era la que más les compensaba a ellos y la provisión de mil quinientos treinta y cinco dejaba abierta la posibilidad de que se hiciera moneda de vellón si el virrey lo declaraba conveniente a él no le importaba eso porque de eso iba a recibir muy poco ya que era cobre con una brisna de plata y pues el quinto real de esa brisna de plata pues no era nada yo creo que de muchas de las monedas tendrías que haber hecho una tonelada para que se lleve una moneda de ocho reales o quizás dos por eso a él no le importaba eso era pecata minuta vamos a hablar de la serie temprana ya hemos hablado de quién las grabó hemos hablado de cuáles eran los diseños vamos a ver ahora las monedas en firme muy bien las monedas en firme se acuñaron a mano como estamos viendo como se han descrito con un cuño fijo que era el de abajo y un cuño móvil que era el de arriba la denominación más pequeña era de cuarta cuartilla de real por mucho esta denominación es la más rara de todas las que se han hecho en el siglo dieciséis los cuartillos los cuartillos de real son rarísimos porque se quejó la gente de que se perdían con mucha facilidad y no se escuchaban al caer porque tenían muy poco valor adquisitivo porque eran diminutos etcétera muy bien aquí vemos la k de carolus y la i de joana no había j en el lenguaje en el alfabeto latino por eso se suplió con una i latina y a los lados de la i de juana se puso la m de méxico porque no se puso con la k porque la buena era era este juana de castilla ella era la heredera de castilla ella era la que tenía los reinos del nuevo mundo no su no su padre fernando muy bien aquí vemos el cuartillo de real de 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 la de la primera época en el medio real como tenía ya un módulo mayor se pudieron poner las dos letras juntas las de carlos y juana en una cara y donde aparece el nombre de juana es donde se ponía la m de méxico una m latina por el tamaño ya se pudieron poner las columnas y fueron la primera vez que aparecen las columnas en este en un diseño de las monedas por el tamaño no por otra cosa y se puso la R precisamente por Francisco del Rincón quien decía que esta moneda tenía noventa y dos noventa y tres punto uno por ciento de plata muy bien esta es una pieza ya descrita todas estas monedas que estoy mostrando obviamente son de subastas de Sedwick de Heritage y de Ponterian Associates Stacks Stacks, Bowers y Morena bien estas son las monedas de un real esta es la primera pieza que aparece ya el escudo de España de una manera simplificada que era el escudo de Castilla porque como te vuelvo a repetir nosotros éramos Castilla no teníamos nada que ver con Aragón y sus leyes y aparece la M a los lados del 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 escudo porque ahí aparece el nombre de Isabel perdóname de Juana aquí está la mejor moneda de un real que yo haya visto jamás de esta primera serie creo que se vendió originalmente por setecientos cincuenta dólares allá de mil novecientos setenta y dos setenta y tres imagínate que me la vendieran ahora por ese precio bien y aparecieron las monedas de dos reales Luis Gómez hace una perfecta aclaración de que las dos las dos bolitas que aparecen como denominación quizás fueran más para los españoles que para los indígenas ya que eran demasiada demasiado dinero muy posiblemente tenga la razón del mundo el caballero pero esto está abierto a interpretación lo cierto es que la numeración náhuatl maya y tolteca manejaba los números con puntos para las unidades y con barras para los cincos entonces es posible que estuviera sido también interpretado de esa manera esta es la primera moneda que tengo yo en la colección de Carlos y Juana esta pieza procede de un naufragio y esto es importante porque de vez en vez haremos mención a lo que fueron los naufragios estos naufragios el más antiguo que se conoce que llevaba dinero fue precisamente el que hemos llamado o se ha llamado como el de la isla del padre porque fue ahí precisamente donde se hundieron tres de los navíos de los tres lugares donde fueron llevados este millón y cacho de pesos era un navío muy pesado se hundieron no por el peso sino porque se enfrentaron a una tormenta tropical un huracán quizás y pudieron evadirlo llegando a la isla del padre completamente perdidos la mayor parte de ese dinero se quedó perdido por 422 años hasta que fue encontrado Luis Gómez habló de las monedas de tres reales que fueron las más criticadas de todo el cono monetario que se mandó a hacer y estas piezas aparecen con los tres puntos o con los con los tres arcos que ahí aparecen y que Luis perfectamente describe como tres barras unidas al tope lo cual era una una de las usanzas y esta fue la denominación que fue más fugaz porque se hizo por meses nada más y además fue la primera que salió de circulación en el nuevo mundo aquí vemos en uno de los códices el códice Audubon vemos una representación de las monedas de tres reales si circularon y si se hicieron lo suficientes como para que aparecieran incluso en códices bien esta pieza que estoy mostrando procede de los tres puntos de la asociación numismática americana tuve oportunidad de descubrirla en sus acervos estaba mal etiquetada bien el decreto real hablaba en 1537 una reforma que se hizo al que se había dado en 1535 este ya por el rey donde se habla que se iban a labrar monedas de cuatro de dos de uno y de medio y que se iban a terminar las monedas de tres reales fue firmado en monzón españa el 10 de noviembre del 537 bien esta situación es muy importante porque es la primera vez que se menciona al peso en este mismo documento se habla del nacimiento de nuestra moneda como peso ahora vamos a hablar de ella en un minuto estas son las monedas que aparecieron de cuatro reales a partir de 1538 esta es un ejemplar rarísimo que tiene la asociación humismática americana esta pieza tiene doble R no es un doble golpe es un doble grabado de alguna manera erró el grabador en poner la R y como iba a hacer un masacote de ese pobre dado si lo corregía lo dejó así de esta manera es la única pieza que yo haya visto o sabido jamás que existe con doble letra de ensayador sin embargo la pieza francamente presenta un doble golpe pero el doble golpe nada tiene que ver con esto de la doble R bien te decía yo que aquí en este mismo decreto de 1537 dice perfectamente claro que se labren reales de a ocho por ser para ella cuenta justa de un peso 27 gramos era el peso del que hablaban y a eso se referían porque no se hicieron antes de 1537 porque no había necesidad es más en España no corría moneda mayor a un real en plata porque no corría moneda mayor de un real porque era carísimo hacer más de un real con la plata que llegó de América empezaron ellos a hacer monedas de dos y de cuatro y de ocho reales a nombre de Carlos y Juana perdóname de Fernando y de Isabel pero son piezas ya póstumas bien esta es nuestra moneda de ocho reales Luis hizo una descripción perfecta y fenomenal sobre estas piezas no voy a ahondar más en ellas esta pieza yo tuve oportunidad de tenerla en la mano dos de las tres he tenido oportunidad de tenerlas en la mano y como bien dijo el señor eran del tamaño de cuatro reales cuando a mí se me informó que había una de ocho reales y yo no tenía idea de esto dije estás equivocado es de cuatro reales cuando fui a verla en la asociación mismática americana que era donde la tenían exhibida yo me sorprendí del diseño porque lo primero que noté era la ausencia del cuatro y la cruz que era lo que estaba hablando Luis pero al momento en que la tuve en la mano me di cuenta que era muy gruesa y esto hacía perfecta razón con lo que estaba escrito en los papeles es lo que podría ser un pied fort si fueran términos modernos es decir una pieza de muestra y todas sin lugar a duda debían llevar un doble y hasta un triple golpe y te voy a explicar la razón eran tan poderosas las los cosplays tan fuertes tan masivos que después se explicó que cuando se trataban de acuñar se despedazaban o los cuños o los cospeles es decir las monedas cuando estaban siendo acuñadas de esta manera es que las piezas se hicieron en muy poca cantidad y no se conocían hasta fines de los noventas principios de este siglo muy bien los ensayadores de las series tempranas y esto es un relajo completo aquí es donde justamente Nesmith comete muchos errores Ponterio uno de los Ponterio fue el que se encargó de hacer la primera lista más o menos de acuerdo a la evidencia y esto fue lo que ellos dijeron de marzo el 22 de marzo de 1538 es la última mención que se hace de Francisco del Rincón en México el señor se regresa a España totalmente amargado enojado con todo el mundo y no vuelve a ser moneda en el nuevo mundo Francisco del Rincón nada más hace moneda en una ocasión la hace en México y es la primera persona que la hace como ensayador en la historia de este de este continente y tú dirás pero espérame tantito tuvieron otros Francisco del Rincón hablaremos de ellos en un minuto más como te había dicho todos eran eran vendidos estos puestos al mejor postor habíamos hablado que Pedro de la Membrilla era quien había heredado este esta oficina por haberla comprado al rey en el verano de 1538 en esta ocasión teníamos un problema porque el ensayador y el fundidor recaían en la misma persona y esto era el pretexto a la combinación perfecta para un fraude ya que el ensayador tiene que verificar al fundidor y el fundidor tiene que verificar al ensayador si los dos caen en la misma persona pues gracias ¿verdad? de esta manera aparece la letra P en las monedas mexicanas por Pedro de la Membrilla o quizás por Pedro de la Espina no estamos muy seguros porque los dos empiezan con P Pedro de la Membrilla subarrenda a la oficina del ensayo Pedro de la Espina y que los dos son P pues con este no tenemos problema y aquí empiezan los problemas porque estás hablando que de Francisco del Rincón se fue a Pedro de la Espina y aquí está la P de Pedro de la Espina o de Pedro de la Membrilla entre las columnas esta pieza muy posiblemente procede de la isla del Padre del naufragio de la isla del Padre en el en el verano de 1500 perdóname en el otoño de 1541 se la licita a Esteban Franco acuérdate que era cada dos años y de ahí se la dan a Juan Gutiérrez en el año de 1554 entonces tenemos nosotros oportunidad más o menos de ubicar a los a los ensayadores de acuerdo a esto él había estado trabajando en la oficina del ensayo desde 1539 de dónde es este documento que están sacando toda esta información de un documento que mencionó muy actinadamente Luis Gómez Wichner en el módulo anterior que fue precisamente la investigación de Tello de Sandoval de la cual vamos a hablar enseguida estas son las monedas y como ves son del mismo cuño ¿por qué son del mismo cuño? son del mismo cuño porque el acero no es nativo de América bueno por lo menos de México y era un relajo andarlos haciendo entonces se utilizaban se grababan se regrababan se volvían a hacer se volvían a utilizar hasta que los pobres ya no daban más se fundían y se volvió a utilizar su metal aquí vemos con colores cómo eran los mismos cuños en una cara y la diferencia en otra aquí vemos cómo se aparece la letra F sobre la P o la M sobre la F estas piezas como te digo no son mías las más amoladitas sí son bien de todos los ensayadores no hubo uno que se divirtiera más que Juan Gutiérrez aquí vemos que eventualmente se cambia la letra del ensayador al reverso y aquí aparece simultáneamente la letra P al reverso y la letra G entre las columnas estas estas variantes no eran tan vistas o tan preocupadas de ver por la corona española porque mientras se hicieran y tuvieran los diseños que se mencionaban era suficiente mencionaremos en un momento más porque fue este el ensayador que más se divirtió bien aquí se hablaba en la investigación de Tello de Sandoval hecha en 1545 sobre todo lo habido y por haber de la casa de moneda ¿por qué fue tan importante esta investigación? nosotros los investigadores numismáticos rogamos a Dios por ver todos los documentos penales que se hicieron en contra de alguien porque en el momento en que se hace una querella salen todos los testigos se tienen que escribir todos los testimonios etcétera cuando estaban Cortés y Antonio de Mendoza juntos había dos poderes en la misma casa y no hay dos poderes en una casa el virrey acusó de fraude de una manera dolosa porque sabía que no era cierto a Hernán Cortés contra la corona ante la corona la corona manda a llamar a Hernán Cortés y él es por eso que le congelan todos sus bienes y el señor muere pobre y totalmente triste en España pero ese es otro cantar en el momento en que se hace esa denuncia manda el rey a uno de sus amigos y a uno de sus incondicionales que fue precisamente Francisco Tello de Sandoval y Tello de Sandoval empieza a recabar información el 27 de mayo de 1545 y entra a la casa de Moneda a ver qué pasaba es ahí donde tenemos el mayor cúmulo de nosotros de información porque estamos nosotros viendo quién entraba quién salía en dónde por qué etcétera y aquí se decía por ejemplo que este caballero Juan Gutiérrez tenía seis años en 1545 es decir le había entrado en 1539 como fundidor aquí ya estamos viendo que empezaba uno a escalar el escalafón también en la casa de Moneda bien las series tardías las series tardías ocurren a partir del 28 de junio de 1542 donde se tiene que rediseñar todo por la simple y sencilla razón de que se había omitido un elemento dentro del diseño que era el de las aguas las aguas del océano que habían traído a los españoles acá para poder conquistar pacificar y dominar estos reinos y administrarlos entonces no se podía poner las aguas porque ahí se habían puesto a los ensayadores al haberlos puesto por el reverso ya se había podido este dar el espacio para agregar esas aguas y alguien dijo mira sabes qué vamos a rediseñar todo nuevamente perfecto en el verano de 1538 ya habíamos hablado que se había dado que se había ido este rincón a España por eso es que la R que aparece en las cuestiones tardías era uno de sus parientes pero no era el mismo y aunque no lo creas hubieron tres personas con el mismo nombre en la numismática latinoamericana bien se conoce una sola dos dos ejemplares recientemente se subastó otro que no tiene agujero se fue en casi diez mil dólares de tres reales donde aparece la letra del ensayador R y las olas es posiblemente la primera prueba que se hiciera de ponerle agua a las columnas en el año de 1537 y quizás este diseño se le grabó a Antonio de Mendoza y por eso lo quiso repetir en 1542 también se habla de hacer cobre cobre y Bellón no es lo mismo te decía yo que en Bellón tenía una brisna de plata el problema es que esta brisna de plata tenía que ser perfectamente ensayada para que no perdiera la corona o perdiera el público esto era un soberano relajo porque el ensayador que estaba entonces no podía hacerlo no podía mezclarlo con cobre sin que no saliera la aleación mala y fuera demasiado quebradiza a partir de la pragmática de 1497 se establece esta cuestión del Bellón y aquí vemos como en la letra C de la moneda de la derecha que es una blanca tiene un garabato sobre el lado izquierdo bueno ese garabato es el del ensayador y tú dirás para qué tienen que poner un ensayador en una moneda de cobre porque no era completamente de cobre tenía un 2% de plata bueno por ese 2% tenía que responder el ensayador de esta manera es que las monedas de cobre mexicanas no salen con ningún ensayador se mandaron se mandó el cobre a Michoacán para que en Michoacán que eran extraordinarios artesanos y orfebres de este metal pudieran hacer los cospeles y mandarlos de regreso a la casa de moneda en la papelería de la época se le llama las monedas de Bellón sin ley es decir no llevaban plata era de cobre puro porque los michoacanos no sabían hacer moneda con ensaya y menos de plata esa es la razón que nuestras monedas de maravedíes sean en particular de cobre puro y como bien se estableció Luis Gómez estas piezas tuvieron una historia bastante singular estos son los punzones con los que traían los españoles para grabar los cuños y tú dirás ¿qué se puede hacer con eso? bueno con un poquito de buena voluntad y de creatividad puedes hacer cosas maravillosas con este tipo de diseños es simplemente que te apliques un poco por eso es que no traían diseños completos porque si se rompía uno de los punzones era más fácil reemplazarlo que un punzón grande completo ese junio de 1542 se agrega la O a nuestra casa de moneda todo el mundo tiene la idea equivocada de que se puso la O para que no se confundieran con las de Madrid el virrey de Mendoza siguió la lógica para que no se confundieran estas piezas error error y error graso el señor le puso la O porque le dio su bendita y real gana no tenía absolutamente ninguna situación legal estética el señor dijo quiero y ponerle la O arriba y así se va a poner nadie discutía con el representante del rey en la Nueva España como te digo con tanta certeza que no se podían confundir con la M de Madrid aquí vemos una moneda del siglo XVI de Madrid nada más que tenemos un pequeño problema esta es la única moneda que se hizo en todo el siglo XVI la única serie de monedas sucedió en 1591 medio siglo después de 1542 porque la casa de moneda de Madrid estaba cerrada desde 1474 y no abriría sus puertas sino hasta 1617 la única serie de monedas del siglo XVI ocurre en esta serie hecha en el taller de la tijera como un experimento hecho por Felipe II para poder ver si podían reabrir la casa de moneda de Madrid y se hicieron este tipo de monedas muy muy especiales en tres lugares esta es la M de Madrid y como ves no hay manera de que se confundiera con la de México porque para entonces la MO estaba ya en boga en la casa de moneda de México a partir de 1542 aquí vemos el reverso de esa pieza que nada más te estoy mostrando por cultura génera estas piezas son extraordinariamente raras para ubicar en España bien los ensayadores vamos a regresar a lo que yo te decía Kent Ponterio y Nesmith perdóname Nesmith me quedó la H fuera de su lugar hicieron dos listas completamente distintas ¿por qué? porque ninguno de ellos se atrevió a meterse a los documentos originales Kent Ponterio no habla español y Nesmith tampoco pero ellos de acuerdo a sus evidencias y a sus traducciones hicieron esto primero fue la R luego fue la P después fue la F la G la R y Nesmith dijo no, 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 no esto es así y los dos estaban completamente equivocados como no se fueron a los documentos que Jorge Proctor y Glenn Murray encontraron pues de esta manera es que ahora entendemos la lógica de los ensayadores quiero que te fijes en algo ve que maltratados están los documentos para poder ubicar el conocimiento es muy difícil encontrarlo precisamente con estos garabatos es que la gente no se quiere meter a leerlos yo tengo la posibilidad de leer un párrafo o dos por día gente como Jorge Proctor y Glenn Murray pueden leer páginas enteras por horas muy bien habíamos hablado que en esta serie tardía el primero que hizo fue Juan Gutiérrez y aquí vemos quien siguió a Francisco del Rincón se lo trajeron de España no señores era el sobrino del Francisco del Rincón original y hubo un tercer Francisco del Rincón que era su primo que se fue a trabajar a Perú entonces tuvimos tres Franciscos del Rincón que no eran lo mismo pero tienen el mismo nombre ahí tienen ustedes la lista de la serie perdóname tardía de 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 los ensayadores bien existen sobre ensayadores ya te mostré algunos en la serie temprana en la serie tardía también los más fáciles de ubicar en estas series son la O sobre L o la L sobre O entraban y salían los cuños porque entraban y salían Luis Rodríguez y Bernardo de Oñate en algunos momentos de de nuestras vidas de esta manera es que encuentras estos sobre ensayadores los cuales obviamente a nosotros nos interesan mucho porque no es algo muy común de ver muy bien cuando yo era niño hice un acrónimo y aquí dice logras logras son las letras de los ensayadores para que no se te olviden aunque obviamente no están en orden la letra P es del ensayador temprano por eso no la no la tomo en consideración en el acrónimo de logras pero la F que debería estar ahí puesta tampoco la incluí porque son extraordinariamente raras las monedas de Carlos y Juana con la letra F todo el mundo se va detrás de la S porque es la más rara olvídate de la S por cada 35 o 40 S hay una F no he visto más que una sola vez en 40 años una de estas con la letra F viendo ser subastada y se fue por un mundo de dinero bien ¿cuáles son las diferencias entre estas dos monedas? bien que una tiene perdóname que una tiene la MO y la otra tiene una M que una tiene la letra del ensayador primero y la otra la tiene después tú dirás porque la M fue antes de 1542 y la MO después no después de 1542 se alternaron como le diera la gana al grabador poner la M o la MO la M llegó hasta 1571 no hasta no dejaron de hacerla con una M sino hasta que se acabó la denominación perdóname la serie de Carlos y Juana muy bien y aparece regresamos con las monedas de cobre ocho maravedíes es decir dos monedas de cobre hacían la moneda más pequeña de plata que podían intercalar los náhuatl les llamaron tlacos porque tlacos significa medio una moneda de cuatro maravedíes era la mitad de una moneda pequeña de plata muy posiblemente esta moneda de plata de un cuartillo fuera la única que pudieran ver y esporádicamente los caciques de los pueblos en algunos lugares porque como bien dijo Luis la plata no circuló aquí vemos las monedas de cuatro de cuatro maravedíes de una manera muy rápida las monedas con error con doble golpe en las monedas de Carlos y Juana en cobre son muy difíciles de localizar las de plata por montones pero en cobre es una anomalía estas en efecto fueron aventadas al lago de Texcoco el 99.9% de ellas si no es que el 100% de ellas tiene corrosión y fueron aventadas por la simple y sencilla razón de que los indios las detestaban sufrieron castigos corporales pero como perfectamente nos dijo Luis en el módulo pasado no se refería a que ellos detestaran el cobre ellos lo utilizaban el problema fue que en el momento de llegar a los comercios españoles los comerciantes españoles no aceptaban el cobre por la simple y sencilla razón de que con eso no podían pagar a los importadores de productos españoles precisamente por eso es que demandaban plata como no tenía mayor situación y los indígenas como bien acentó Luis estaban acostumbrados al comercio del cacao y eso si era una moneda que no era errática se decidieron deshacerse de estas piezas y dicen los libros modernos que precisamente por haber mandado estas monedas al lago de Texcoco los indígenas provocaron que se dejaran de acuñar entre 1551 y 1552 y no sería sino hasta el 814 que se volvía a ser una moneda de cobre bueno pues esta es la deformación de los hechas más grandes que puedes leer en un libro moderno los indígenas eran esclavos no tenían manera de tener tanto poder como para poder decidir qué moneda quedaba y qué moneda no quedaba se decidió deshacerse de esa moneda porque ya no circulaba emitían cobre hacían cobre y como no regresaba porque lo aventaban al agua de Texcoco y la moneda era precisamente para ellos dijeron al diablo con ellos esta situación fue realmente puesta para que obligarlos a recibirla al momento de no recibirla dijeron váyanse al diablo pero no fue porque ellos la provocaran directamente con su poder y autoridad sino porque estaban rompiendo de alguna manera el ciclo de la moneda de regresar al circulante a la casa de moneda de alguna forma muy bien variante en contra de error una variante es un error en un cuño un error es un un problema en la moneda aquí estás viendo un error entrecomillado porque es muy común encontrarlo en estas series hechas a mano fíjate como la moneda fue acuñada dos veces se alcanzan a ver perfectamente rasgos de un diseño y del otro esto sería una variante fíjate como el cuño fue completamente movido de alguna manera al momento de grabarlo el señor tuvo un mal día y la parte del centro en lugar de decir plus dice pals esta es una variante extraordinariamente rara recién descubierta no he sabido de otro ejemplar muy bien y aquí vemos otro error en contra de una variante la variante dice carol russ en lugar de carolus esta variante es el error en el cuño que provoca muchas monedas un error es una cuestión singular de un cuño muy bien aquí vemos otra variante aparece que dijera israniarum en lugar de hispaniaron esto no es así el error es más grande que haber omitido una letra regrabaron enteramente mal el cuño si tú te fijas parece que dice israniarum pero observando un poco mejor esta moneda te das cuenta que hay tres cuatro letras las que realmente metieron mal ahí se alcanza a ver una A sobre la S debajo de la S la R una A entre una V una M debajo de una N eso significa que pusieron hispaniaron o indiaron de una manera errada y trataron de corregirlo para que no se viera mal la leyenda aquí tenemos la moneda nuevamente muy bien aquí vemos otra variante que es un error en el cuño y por lo tanto existen mayores monedas en lugar de poner el nombre del rey como Carolus aparece como Carus en el momento en que estamos transmitiendo esta esta pequeña plática existe una moneda de dos reales que está siendo subastada y piden dos mil quinientos dólares por ella ciertamente no había visto yo ninguna de dos reales y no había visto y he visto como unas diez o doce que tienen esta de un real esta anomalía en un real el precio lo hace la popularidad y la rareza pero más la popularidad en cuatro reales que son las del tipo moderno también encontramos variantes mira esto esta es una variante muy rara esta incluso está metida en un ataúd de acrílico es decir fue graduada y los graduadores no se dieron cuenta del error quien me la vendió tampoco se dio cuenta del error y el error está en la leyenda dice indiarum en lugar de indiarum aquí vemos las dos comparativas lado a lado aquí vemos otra diferencia vemos que la MO y la M fueron utilizadas al mismo tiempo por la misma letra G de Juan Gutiérrez como te digo después de 1542 pudo o no pudo utilizarse la MO pero ya era con mayor frecuencia que se utilizaba a que no se utilizara y aquí vemos el nombre del rey que decía que había mencionado Luis Gómez Wurschner como Carolus y Charolus le habían agregado una H de más muy bien y vemos la letra de la inicial de la seca en un principio y al final y el nombre y la letra del ensayador en el lugar opuesto muy bien resellos en monedas de Carlos y Juana extraordinariamente raros este es el único ejemplar que yo conozco que existe sobre Carlos y Juana y curiosamente es de uno de los resellos más raros que existen que son de Costa Rica aquí vemos si giramos las piezas donde se alcanza a ver la moneda está muy deformada muy deformada por la circulación el resello se aplicó en 1845 y la moneda se hizo en 1550 oye te darás cuenta que por 300 años esta pobre moneda estuvo circulando de una o de otra manera ahí vemos el diseño de las dos columnas o lo que quedó de ellas y aquí vemos el escudo y no se alcanza a ver la letra del ensayador porque precisamente el resello oblitera esta letra pero es mi opinión que se trata de O de Bernardo de Oñate perdóname de Luis de Oñate curiosamente en el nuevo mundo nunca apareció la cara del rey español como apareció en otros de sus reinos como en Nápoles en 1550 y en otros de sus reinos particularmente en los países bajos nosotros no pondríamos el rostro de un monarca español sino hasta el año de 1732 en las monedas de oro muy bien y con esto termino la plática de lo que fue el establecimiento de la casa de moneda de México y de sus primeras monedas les agradezco muchísimo la atención y pues quedó a sus órdenes a la orden mi querido amigo no pues muchas gracias muy muy didáctico nos fuiste llevando de la mano en aspectos muy o sea siempre este tipo de monedas de Carlos y Juana bueno a partir me encanta esto porque como tú bien lo puntualizabas el criterio que tiene Luis Gómez Walshner en cuanto al asentamiento de bueno en cuanto a la autorización correspondiente que si estaba asignada por este por Juana la loca o por Isabel de Portugal ¿no? consorte de Carlos pero es aquí donde es lo padre de esta academia numismática porque ponemos en la mesa las dos opciones bien sustentadas ambas por dos numismáticos de décadas de trayectoria entonces es ahí donde esta sinergia de cúmulo de conocimiento que se está ofreciendo a este foro numismático pues hace que sea pues no sé una apertura ¿no? de conocimiento y a la vez un aliciente para que ellos mismos se vayan metiendo en los documentos históricos que se vayan encontrando ¿no? y menciono esto Ricardo porque afortunadamente esta academia numismática ha llegado pues este allende fronteras ¿no? tenemos audiencia precisamente de España nos escriben constantemente les ha llamado mucho la atención este formato y este ha sido muy bienvenido entonces ahora que está abierto la internet a los archivos pues al archivo de indias los archivos este generales de la nación en fin es ahora una oportunidad para llegarse a este tipo de conocimiento y poder profundizar en el mismo entonces este es no hay que casarse tú mismo lo reiterabas con lo que está escrito en la bibliografía y en el criterio de algunos autores numismáticos de los pocos que hay y aquí retomo tus palabras y pones de ejemplo pues este pues Alberto Prado quien en su momento nos regaló fue pionero y se atrevió ¿no? a aportar un cúmulo de información numismática pero conforme han transcurrido las épocas gente como tú gente como Jorge Proctor que acabas de mencionar que le mandamos un saludo este Stephen Murray han dilucidado y han han este alcanzado a demostrar con sustento que no todo lo que ha estado escrito durante muchos años realmente sea cierto sino que al profundizar un poco más en este tipo de investigaciones hemos encontrado ciertos acervos pues o sea históricos que ahora en este tipo de academia numismática amablemente nos estás compartiendo a través de las diapositivas que hacen referencia precisamente al origen de dónde estás sacando toda esta documentación ¿no? entonces ya anda para callarme un poco Ricardo te agradezco muchísimo muchísimo este esfuerzo señores ustedes no lo saben acaba de mencionar Ricardo la fecha al inicio de esto Ricardo se quedó sin energía eléctrica sin agua estuvo incomunicado obviamente no tenía internet y aún así este señor está casado con la numismática ya tiene muchos años y vean el esfuerzo que está haciendo aparte te voy a te voy a exhibir Ricardo esta presentación que nos está haciendo Ricardo originalmente estaban en inglés ¿por qué? porque Ricardo tiene un seminario en Estados Unidos en Colorado donde año con año trata de instruir a la gente que está interesada en la moneda mexicana bueno pues Ricardo se desveló traduciendo y por ahí le quedó una lámina que se se dieron cuenta venía en inglés este tipo de cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas son las que no me canso de agradecerles y de aplaudirles a ustedes a Carlos Amaya en su momento por toda la serie de diapositivas imagínense en seis módulos todo el esfuerzo que hizo este hombre y Luis también a pesar de todo el cúmulo de pues todos tenemos nuestro enganche profesional familiar en fin ¿no? y hizo un espacio en su agenda un paréntesis para regalarnos la exposición del anterior módulo y ahora Ricardo con esto que nos está mostrando yo quiero este ponerme atrás de lo que está mostrando y decirles el esfuerzo que está haciendo entonces diez mil veces más Ricardo gracias gracias por este tipo de esfuerzo que estás haciendo de regalarnos conocimiento y compartirlo al contrario te voy a decir cuál fue la mejor manera de agradecerme mi querido amigo te vi tomando notas mientras estaba yo dando la plática y vi también que tomaste tu teléfono celular y tomaste un par de fotografías ese es la mejor el mejor agradecimiento que cualquier cualquier persona puede hacer al conocimiento llevárselo de una manera personal para poderlo utilizar después y asimilarlo pues quedó a la orden muchísimas gracias por esta amable invitación y esperemos vernos pronto claro claro este por el momento despedimos despedimos este módulo que amablemente nos compartió Ricardo recuerden es notas de la casa de moneda de México y en el siguiente vamos a abordar ya el fin precisamente de una casa de moneda y pues nos va a ir llevando módulo tras módulo Ricardo y este recuerden recuerden escribir porque aparte de los agradecimientos y felicitaciones también estamos aperturados a resolver sus dudas aquí es la oportunidad háganlo Ricardo es de los pocos numismáticos se los reitero que afortunadamente para nosotros está incursionando en redes sociales lo vemos este incansablemente a través de sus efemérides diarias numismáticas porque Ricardo siempre las eslabona al les da ese tinte numismático entonces este ahí lo pueden ustedes contactar y más en el siguiente módulo vamos a darles pues tal vez este un modo que tengan el contacto más directo con Ricardo perfecto pues muchísimas gracias nos vemos entonces la próxima semana pues sí en este momento nos despedimos y hasta el siguiente módulo 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 Gracias.